Al interior de la presa La Cristalina, ubicada entre los fraccionamientos Arbento y Los Cántaros en Clajomulco de Zúñiga, fue localizado el cuerpo de un adolescente de 17 años de edad. Según los reportes, durante la tarde de este domingo, el ahora fallecido visitó junto con un grupo de personas la presa para nadar. Al ver que no salía, varios testigos llamaron a las líneas de emergencia. Fue hasta las 9 y media de la noche cuando su cuerpo pudo ser recuperado por rescatistas de bomberos de protección civil del Estado. El cadáver fue encontrado durante la primera exploración a unos 4 metros de profundidad y 10 de la orilla. Peritos forenses llevaron el oxizo a sus instalaciones para realizarle la necropsia de ley y para su posterior entrega a sus familiares. Por su parte, policías investigadores trabajan en las primeras indagatorias sobre los hechos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.